... Realmente una reunión masiva, numerosa, con distintas preocupaciones de los jóvenes. Preocupaciones fundamentalmente que tienen que ver con propuestas deportivas, nuevas propuestas culturales que nos plantean los jóvenes, y un municipio que tiene que estar siempre con el oído atento para poder recuperar esa esperanza que tienen los jóvenes en la política y en nuestra gestión como una herramienta de transformación de esos jóvenes que necesitan que el municipio sea el vehículo para que ellos puedan practicar un deporte, para que puedan realizar alguna expresión cultural, y que tenemos que estar siempre actualizándonos en base a que las modas deportivas cambian, las propuestas culturales también, y necesitamos un municipio que esté acompañando ese proceso. La idea fundamental que tenemos es, de alguna manera, establecer una gestión asociada con la ciudadanía, una gestión en donde la palabra del vecino sea escuchada, y fundamentalmente de los jóvenes, que son de alguna manera quienes nos tienen que proyectar en un futuro mejor para nuestra comunidad. Nos vamos muy conformes con la reunión con el Intendente, nos sentimos escuchados y pudimos comunicarle todas nuestras inquietudes, y me voy muy contento. Hoy que estuvimos con Julio, la verdad que habernos dado el espacio y la oportunidad para hablar y decirnos nuestras preocupaciones y nuestras necesidades, fue un éxito. La verdad que recontento y con muchas más ganas de seguir.